La Furia de la Tormenta en Mallorca Película hecha por Nena 23 ¿Qué solo se te ven los ojos? ¡Quita! ¿Cómo no es? ¡Y! ¡Yo! ¡Lalalalalalala! ¡Esta amarga! ¡Esta! ¡Esta! ¡Hostia! ¡Cómo ha subido la marea! ¡Ya! 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 ¡Esto! ¡Quítate! ¡La otra, eh! ¡Quita! ¡La otra! ¡La otra! ¡Hay dos! ¡Esto es alucinante! ¡Nunca lo había visto en mi puñetera vida! ¡Mira! 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 ¡Mira esa! ¡Mira esa! ¡Mira esa! ¡Mira esa! ¡Mira esa! ¡Mira esa! ¡Miralle! ¡Atencion señoras y señores! al coche y todo se me han cagado mira, mira la espumilla una mierda que pesado que mi coche se lo lleva hay alguna ola buena ahora no, hay cosa joder, que frío no me dicen que son sus dos coches que voy a tirar el móvil y yo me voy a tirar debajo ah, déjame las llaves oh, dios maldita me vemos tanto jajaja 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 oh, tía mira, mira, se hacen cuando va a ir para allá y ya la voy a ver tú estás contentando para ir para allá marga, tía, cállate ya, coño que ya no vas todo el año pasado por estar festas casi, eh era en octubre cuando pasó 25, 26 que eres un agafe pero por qué cojones a dos metros si cae agua y aquí no que ya no Gracias. 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 Cuenta la cámara que no se te vaya. Sí, pues chica, chamba. A ver si veas algo de aquí, porque esto está súper blanco. Y yo no llevo ninguna linterna ni nada. No he visto. ¿Ves? Aquí se ve algo, un modo de noche, pero una mierda. Ahí es donde pega más, tía. No, 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 no. ¿Y eso es con el calendario en el coche? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No sale ninguna, por cierto. Es una putada, tía. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Aquí vamos a grabar. Es... 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 ¡Helga! Gracias por ver el video.